El titular de la Delegación Regional de Servicios Educativos en la zona Costa Norte, Fausto de la ODIAS, anunció importantes avances en la capacitación de personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación Jalisco, así como en las reparaciones urgentes de diversas instituciones educativas en la región. De la ODIAS resaltó la importancia de la capacitación del personal docente, afirmando que se están preparando con toda la estructura escolar, incluyendo supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directores, para generar un compromiso de trabajo concreto. Este proceso se lleva a cabo a través de la plataforma Recrea, desarrollada por el Secretario de Educación de Jalisco, que se enfoca en el trabajo colaborativo, liderazgo y calidad educativa. Debemos poder sacarle el mayor provecho en todos los niveles, pero también una capacitación directiva en toda la mecánica del trabajo colaborativo, trabajo de equipo, liderazgo, y que queremos desarrollar ese programa al arranque del ciclo escolar con todos los directores de las instituciones para que puedan estar todavía más al frente con la calidad que ya manejan, pero en áreas de oportunidad, beneficiando a todo el alumnado. Cabe destacar que este fin de semana concluyen los cursos escolares de los que egresan 71 mil infantes. El ciclo escolar 2023-2024 cerrará el 9 de julio, y tras un receso, el nuevo ciclo comenzará el 26 de agosto con el regreso de 72 mil estudiantes. De la ODIAS explicó que durante la semana de receso, se desarrollarán actividades de regularización a través de los directivos escolares, enfocadas en recuperar conocimientos prioritarios para aquellos alumnos que necesiten actualizarse. Tenemos pues los compromisos, una, de que el fortalecimiento en este lapso de la semana con los supervisores de cada zona estén desarrollando a través de sus directivos escolares lo que viene siendo las actividades de regularización. Esto su bien, pues, cada uno de las zonas estará a través de su mecánica de trabajo desarrollando la actividad, ya sea por examen de regularización, pero también con una semana de cursos ya asignados y trabajados desde el CTE. El titular de la DERCE también destacó las reparaciones urgentes que se están gestionando en diversas escuelas. Entre las más críticas se encuentran la primaria Benito Juárez de la Colonia Buenos Aires y la primaria Francisco Villa en El Progreso. Ambas instituciones presentan problemas estructurales que requieren atención inmediata. Del mismo modo, el titular de la DERCE informó que durante el receso escolar, el personal de servicios de cada institución se encargará de tareas específicas asignadas por los directores, como la reparación de aulas, pintura de butacas y la puesta a punto de las escuelas para recibir a los estudiantes en óptimas condiciones para el próximo ciclo escolar. Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.